Bienvenidos a este mejor canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Antes de empezar, los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana para estar bien informados de lo que pasa a última hora. Vamos con noticias de Ecuador. Y crece el temor a que la cifra siga en aumento en Ecuador si acumulan los cuerpos. La cifra que recolectó 1.900 decesos en Guayaquil en dos semanas, el gobierno ecuatoriano, según las autoridades de decesos de la ciudad, es cinco veces mayor a la cantidad habitual. La capital de actividad económica de Ecuador, Quito, ha sido el escenario del brote más agresivo de corona en Sudamérica, dejado a los cuerpos en las calles, lo que ha abrumado a sistema funerario y sus hospitales. Pero antes de continuar con esta noticia, no olviden dejar un comentario en este video argumentando frente a toda esta información. Dale me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Y también compartir este video a través de redes sociales es muy importante para hacer viral toda esta información. Al lidar con la dimensión de la crisis, ahora que las autoridades empiezan, hay motivos para pensar que la cifra de decesos equivale a muchas veces la cifra oficial del gobierno para la provincia que incluye a Guayaquil, que da cuenta de 173 pérdidas humanas. Son contabilizados como víctimas de corona. Los números están sesgados, puesto que solo aquellos que dan positivo en la prueba, vivos o decesos. Registró unas 1.500 pérdidas de vidas más en abril que en el mismo mes de 2019. La ciudad portuaria, habitualmente bulliciosa de aproximadamente 3 millones de habitantes, la alcaldesa de Guayaquil, dijo en una entrevista el 16 de abril, Cynthia Viteri, ofrece un vistazo a los costos totales del virus, la creciente pérdida humana y subraya el agobio que representa para un sistema de salud sobrecargado, dijo Viteri, la alcaldesa. Tanto a las dificultades del despistaje limitado, dijo en referencia a la enfermedad causada por el brote. No solo se pierden vidas por el corona, también porque los hospitales están saturados con los enfermos graves, porque no hay lugar donde las mujeres puedan dar a luz sin infectarse. La gente con hipertensión, diabetes, afección cardíaca, está perdiendo la vida por falta de atención médica. Al Centro de Actividad Comercial de Ecuador, el virus ha aturdido y para lidiar con los cuerpos de los decesos, ha dejado a las autoridades en dificultades. El equipo de emergencia del gobierno ha recolectado o autorizado en las últimas dos semanas, la cifra es cinco veces más alta que la habitual, casi 1.900 cuerpos en los hospitales y hogares de Guayaquil, según el gobierno de Ecuador. Guayaquil ha sembrado algunas de las medidas de confinamiento más estrictas de Sudamérica para combatir la propagación del brote. Comenzaron a limitar los sitios de infección por hasta tres días, el martes las fuerzas de seguridad, mientras que paramédicos iban de casa en casa. Trabajadores sanitarios desinfectaban los espacios públicos en busca de casos de potencia. Afirmó que el movimiento en todo en el perímetro de IACIE de los barrios más damnificados, Viter y la alcaldesa quedarían completamente aislados con alimentos mientras dura el operativo. ¿Qué opinan de los gobernantes de la ciudad a abastecer a los hogares? Uno, ha sido anormal porque muchos de los lugareños más humildes siguen yendo a trabajar o a buscar alimentación. Hasta ahora, poco el respeto a las medidas de aislamiento en la ciudad. Y aún no hemos llegado al alto de la curva en Guayaquil. La situación no es grave, es supremamente grave. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones para estar al tanto, para estar bien informados de lo que pasa a última hora. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar a este canal. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.